Antes decíamos que en la Amazonía tenemos invierno y diluvio por las constantes lluvias a la que estábamos acostumbrados. En las últimas semanas sentimos la ausencia de lluvias y con calores insoportables. Pero la ausencia de lluvias está provocando también la disminución de caudales para los ríos que impulsan la generación de electricidad. Así lo confirmó este jueves último un informe del canal Tele Amazonas. Mientras el litoral se prepara para el exceso de lluvia y posibles inundaciones, la cuenca amazónica que abastece a la mayoría de las centrales hidroeléctricas del país está secándose. Así se evidencia, por ejemplo, en este río que abastece a Coca-Cola Sinclair y también lo confirma el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Ya estamos en una situación de estiaje. Como en Macas también hemos sentido una especie de inusual sequía, quisimos constatar, por ejemplo, cómo se encuentra el caudal del río Abanico, que permite a la ciudad de Macas contar con la provisión de la mayor cantidad de agua potable y también de la generación de electricidad. Para este fin, hicimos un recorrido a la zona del Alto Upano, que se está tornando en el mayor atractivo turístico de la localidad. En este paradisíaco lugar, ubicado a 10 kilómetros de la parroquia San Isidro, el río Upano recibe las aguas cristalinas de 25 afluentes pequeños desde su nacimiento y luce sin contaminación alguna. Viajamos 3 kilómetros aguas arriba para constatar la confluencia del río Abanico con el Upano y saber si ha disminuido o no el caudal. El expresidente del GAT Parroquial de San Isidro, licenciado Yamil Cabrera, confirma que el caudal ha disminuido. Sí, hace tres meses y medio iniciamos con el proyecto turístico de la navegación en el sector del Alto Upano y llegamos hasta este sector, que es la unión del Upano con el Abanico. Y cuando iniciamos, el caudal del río Abanico era más grande que el caudal del río Upano, pero en ese tiempo, debido al verano y todas las cuestiones que se comentan, podemos ver prácticamente que el caudal del río Abanico está disminuido, siquiera un 70%. Ahora que ha llovido, en los días anteriores está un poquito por lo menos de agua, pero las semanas anteriores prácticamente todo este brazo de aquí estaba seco. Solo iba por el brazo de allá del fondo un poco de agua, pero ese es el inconveniente que tenemos. Incluso la parte del río, cuando ya se une con el Upano, para allá ya se hace un poco también complicado la navegación por el caudal del agua. El representante de la empresa HidroNormandía, por su parte, expresó que ante la disminución del caudal del Upano, se ha tenido que bajar el nivel de generación. En efecto, hoy hemos podido evidenciar el estiaje a nivel nacional y los efectos, obviamente, de la naturaleza. Hemos podido evidenciar el bajo caudal que presentan los ríos de acá, no solo de la Amazonía, no solo los ríos de nuestra localidad, sino de manera general en la Amazonía. ¿No es cierto? Nosotros como centrales hidroeléctricas estamos afectados porque nos debemos, al ser unas centrales de pasada, no embalses de agua permanente, sino de pasada, tenemos que bajar nuestra generación, es decir, vamos apagando paulatinamente, sacando de funcionamiento a nuestros generadores. Dependemos netamente de la cantidad de agua que hay en el río para el funcionamiento de nuestros generadores. Y es así que el fenómeno del niño, como está empezando a golpear en la Amazonía, en la costa, perdón, acá en la Amazonía, el efecto, en cambio, es la sequía. Totalmente contrario, no tenemos lluvias fuertes, sino épocas de verano bastante prolongadas. También para nosotros como centrales ya tenemos antecedentes de que en estas épocas baja el caudal del río, por esos motivos también programamos los mantenimientos de nuestros equipos para estas épocas en las que nos vemos obligados a irles apagando paulatinamente por la baja cantidad de agua. El Alto Upano, donde se juntan las aguas del abanico con el Upano, está a 16 kilómetros antes de la confluencia del Upano con el río Volcán, afluente que desde el año 2019 viene contaminando con material volcánico. Tenemos 16 kilómetros hacia la parte baja de la unión con el río Volcán. Como usted puede evidenciar acá, en los dos ríos que se encuentran ubicados las centrales hidroeléctricas, el agua es totalmente cristalina, el agua es transparente, podíamos evidenciar hace poco peces que estaban nadando por nuestros pies. Clara muestra de que la acción que nosotros tenemos acá en los ríos no contamina, no hace absolutamente nada y el agua se mantiene, como siempre le hemos dicho, cristalina. Y por efectos de la naturaleza, la acción del río Volcán, que arrastra todo el material piroclástico, cenizas del volcán Sangay, es donde cambia la coloración, que obviamente no es una contaminación por temas de las personas, no es temas de químicos, sino básicamente es acción propia de la naturaleza por efectos del río Volcán. Yamil Cabrera, quien actualmente promueve el turismo a ese sector, espera que la sequía no se prolongue, afectando a la presencia de los turistas que llegan felices, especialmente los fines de semana. Esperemos que las situaciones mejoren y el río Abanico también recupere su caudal y pueda seguirse disfrutando de estas aguas cristalinas. En este sector es los mejores balnearios, justamente aquí en el río Abanico, en la unión con el Upano. Entonces aquí nosotros instalamos nuestro punto de llegada de los turistas, porque en este sector había algunos brazos y algunos lugares lindos para nadar, pero por el tema del verano, de todo el tema que está pasando en el clima, ya no tenemos prácticamente dónde dar a este sector y tenemos que buscar otras alternativas. Está afectando al turismo, este río ha sido navegable desde que hace tiempo que iniciamos este proyecto, en el 2019 siempre ha sido navegable, y ahora prácticamente ya no hay cómo navegar río arriba. Y aquí se navegaba casi un kilómetro y medio más río arriba, ahora ya no hay cómo navegar, no hay cómo navegar porque está muy bajo, más arriba ya casi no hay que jalarle la canoa. Y seguimos haciendo turismo, invitamos a toda la ciudadanía que nos visite, estamos a 10 kilómetros del centro de San Isidro, en una vía carrozable, creo que hay que caminar 300 metros en un desbanque y llegamos al punto de partida donde se puede embarcar hacia este sector. Jessica Álvarez invitó a visitar el Alto Upano. Bueno, invitamos a propios extraños de nuestra querida provincia y país a visitar los saltos del río Upano, contamos con el servicio de guía turística de canoa y a su vez también con canchas de fútbol, de boli y a su vez también con el servicio de alimentación y también con la respectiva seguridad que amerita en esta ocasión. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago. Gracias. Gracias.